Las últimas horas, la ciudad de Buenos Aires se ha visto envuelta en diversas jornadas de protestas con centenares de manifestantes y fuerzas de seguridad enfrentándose a las inmediaciones del Congreso Argentino. Estos acontecimientos se desatan en el marco del debate de la controvertida Ley Omnibus propuesta por el gobierno de Milley. Para entender mejor la situación, es crucial remontarnos al origen de esta ley. La Ley Omnibus, un término que proviene del latín y significa para todos, busca abordar diversos aspectos legislativos en un solo proyecto de ley. Este tipo de legislación integral no es nuevo y ha sido empleado en diferentes momentos históricos para agilizar procesos legislativos y abordar múltiples temas en una sola propuesta. La jornada del miércoles ya había sido escandalosa con tensiones que se desencadenaron desde tempranas horas del día en el segundo día. Las fuerzas de seguridad desplegaron acciones represivas, incluso llegando al punto de arrebatar banderas a los manifestantes, lo que intensificó la confrontación. Medios locales han difundido imágenes impactantes que revelan la magnitud de los enfrentamientos. Uno de los manifestantes resultó herido y las fuerzas de emergencia, como el Sistema de Atención Médica de Emergencias, tuvieron que intervenir para atender tanto a civiles como a gendarmes heridos en el conflicto. En medio de la tensión, el dirigente del polo obrero, Eduardo Belliboni, sufrió una descompensación por segundo día consecutivo. Este incidente se suma a la lista de confrontaciones y muestra el impacto que estos choques están teniendo en los involucrados. Un detalle alarmante que se ha observado estos días de manifestaciones es el supuesto uso de un gas pimienta nuevo por parte de las fuerzas del orden. Un médico que participó en la atención a los heridos aseguró que este nuevo gas pimienta es más potente, con una capsaicina mucho más fuerte que genera quemaduras y dificultades respiratorias. Este elemento añade un nivel adicional de complejidad a la situación. Se han difundido imágenes que muestran cómo efectivos de gendarmería increparon a un jubilado con bastón mientras respondía a preguntas de un periodista. Estos eventos reflejan la tensión palpable en las inmediaciones del Parlamento, fuertemente custodadas por agentes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal. En un momento de máxima tensión, observamos cómo los gendarmes usaron sus palos para reprimir directamente a los manifestantes. La presencia de equipos antimotines, camiones blindados e hidratantes antidisturbios revela la seriedad con la que las autoridades están abordando las propuestas. Mientras estos hechos se desarrollaban en las calles, al interior del Legislativo, los diputados continuaban con las acaloradas discusiones sobre la polémica Ley Ómnibus, propuesta por el Gobierno Libertario de Javier Milei. Esta ley se busca abordar múltiples aspectos legislativos en un solo proyecto. Ha generado un profundo descontento entre sectores de la sociedad argentina. Los manifestantes que rodeaban la sede parlamentaria expresaron su rechazo total al compromiso legal y los ajustes propuestos por Milley. Denunciaron que esas medidas representan un retroceso en los derechos consagrados en la Constitución y una amenaza para el bienestar de la ciudadanía. En medio de los enfrentamientos se reportaron varios incidentes de violencia policial. El medio local Andrew informó que un hombre en silla de ruedas resultó agredido por los oficiales, mientras que prensa obrera denunció que los manifestantes fueron reprimidos con el avance de cordones policiales en una plaza cercana al Congreso. En una escena impactante se observó la detención de un manifestante identificado como Matías Ábalos, mientras se ha llevado por la puerta por los policías. Otros medios locales mostraron imágenes de manifestantes que ejercían pacíficamente su derecho a protestar antes de que comenzara la represión policial. Nicolás del Caño, diputado y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, denunció públicamente que además de los gases lacrimógenos, los uniformados habrían utilizado balas de goma contra los manifestantes. Expresó su preocupación por el respeto a la Constitución y la libertad de expresión en medio de la represión policial. Desde la Confederación General del Trabajo, se emitió un comunicado denunciando el despliegue de fuerzas federales como un intento de distraer la atención de los verdaderos problemas del país y de amedrentar la libertad de protesta. Se destacó que mientras se desplegaban fuerzas de seguridad en el Congreso, los ciudadanos continuaban enfrentando problemas de seguridad en sus barrios. En el ámbito político, las acusaciones nos hicieron esperar. El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un mensaje acusatorio en redes sociales, afirmando que los manifestantes buscaban romper el país y que su único recurso era el de la violencia y los gritos. Además, se criticó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por su supuesto apoyo a masivas represivas que tentan contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Estos incidentes en los alrededores del Congreso argentino ponen de manifiesto las profundas divisiones y tensiones que existen en la sociedad argentina en torno a temas legislativos y políticos. Mientras el debate continúa en el ámbito parlamentario, en las calles se libra una lucha por los derechos y las libertades fundamentales. La situación sigue siendo fluida y será importante seguir de cerca su evolución en los próximos días.